Dios les bendiga, simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Levítico 20, 7 Santificaos, pues, y sed santos. Escuche ahora la voz del profeta de Dios para este día. Daniel propuso en su corazón que no se contaminaría con el mundo. Él iba a guardar la tradición que Dios había establecido, los mandamientos de Dios. ¿Por qué no pueden hacer eso mismo ustedes, mujeres y hombres? Pero Marilyn Monroe o alguien se cortó el cabello y luego alguna esposa de un predicador hizo lo mismo. Y usted piensa que eso le da el derecho de hacerlo. Eso no la excusa a usted de la palabra de Dios. Y ustedes, predicadores, permiten que su esposa los mande. Qué vergüenza, qué palabra. Usted un hombre. Un siervo de Cristo que no puede controlar su propia casa. ¿Cómo va a controlar la casa de Dios? Bueno, usted dice, hermano Brannan, eso son cosas pequeñas. Bien, vamos a hacer las pequeñas pequeñas y luego vamos a hacer algo más grande. Pues dice usted, hermano Brannan, eso solo son cosas menores. Muy bien, vamos a enderezar las cosas menores. Luego pasamos a algo mayor. Hablaremos del Espíritu Santo y las cosas de cómo recibir dones divinos. Y vinos. Chalón. Si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelente de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en gloria. Yo no...